¡Hola! Coprensitos y Coprensitas, soy Coprenso y bueno chicos, hoy os voy a enseñar a, bueno, como sale en el título, os voy a enseñar a cómo conseguir la caña buena, ¿vale? Bueno, voy a tener cuidado que si no ese entrenador va a luchar contra mí. Bueno, vamos a usar a Makuhita porque el nombre que nos da la caña es este. Y bueno, y voy a decir que vamos, que me he sorprendido la verdad y es que el primer vídeo, bueno, uno de los primeros vídeos, ¿vale? Que es el de cómo pescar, en donde os enseñaba a conseguir la caña vieja y también os traba algunos truquitos, aunque lo dije justo después de despedirme. Le está diciendo el truquito que para tener más efectividad, ¿vale? En que te piquen y todas esas cosas, pues necesitas un, ¿cómo era? Un gulping, bueno, en ese vídeo sale, así que lo voy a decir, pero era un gulping con viscosidad, creo. Y bueno, y nada, y te picaba, pues bueno, vamos a hablar con este hombre, y nos da, ¿vale? Aquí se puede ver, la caña buena. Bueno, que decía ese tutorial, vamos, que lo ha petado, yo no sé si este va a petar, pero bueno, me da igual, yo os quiero enseñar a cómo conseguir la caña buena. Y ya la hemos conseguido. ¡Qué buen servicio! La habéis visto, en primicia, yo consiguiendo otro objeto diferente al Pokecubo y todo eso. Nada, chicos, yo espero que os haya servido. Recordad, suscribiros, dejad vuestra me gusta. Y nada, yo os veo en un siguiente vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.